todos los demonios relacionados con el suegro de este hombre que era brujo todos los demonios relacionados con el suegro de este hombre que es brujo o era brujo todos los conjuros que hicieron ahí, todas las maldiciones que vieron ahí, todas en el nombre de Jesús, todas las cancelo este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesucristo, rompo esa brujería en el nombre de Jesucristo esos amarras quedan en nombre de Jesús quedan destruidos en nombre de Jesús fuera de ahí demonios brujería de parte del suelo fuera de ahí todos 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 en el nombre de Jesús mi Señor Jesús lo liberó este hombre hace rato tenemos que haber sido este hombre hace rato todavía se ocupe fuera de ahí